Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a tratar caso Brasil parte 2. ¿Qué sucede a partir de 1960? Nos estamos ubicando en el golpe de estado agular, ¿sí? Por si no se acuerdan en qué dejamos en el video pasado. Entonces, ¿qué sucedió a partir de 1964? Estados Unidos, a través del asesinato de Kennedy, empezó a promulgar una nueva política exterior. O sea, empezó a abandonar progresivamente la Alianza para el Progreso para enfocarse en otro tipo de política exterior, más persecutoria, más que tenga que ver con el enemigo, a donde lo llamaron Seguridad Nacional. Esta Seguridad Nacional quería buscar expresos comunistas, golpeadores de estado, etc. en todos los países, en el exterior, para apoyar justamente lo mismo que ellos dicen o acusan perseguir, que son golpes de estado a los gobiernos que no les convenga a las políticas exteriores estadounidenses. Entonces, Estados Unidos fue el principal que apoyó al golpe de estado agular. Entonces, a partir de 1964, con este golpe de estado que se le hizo agular, asume Castelo Branco, asume entre comillas por la fuerza, que era el comandante del ejército en ese momento. Castelo Branco va a hacer un autoritarismo pleno. ¿Qué quiere decir esto? Va a hacer un golpe de estado, por la fuerza va a asumir el poder, pero va a querer darle esta fachada de legalidad al gobierno, cuestión que no tenía. Entonces, este autoritarismo que va a ejercer Castelo Branco va a hacer con actos públicos, como, bueno, las elecciones ya van a estar, esperen y tengan paciencia, darle una fachada de legalidad a lo que era un golpe de estado. Mediante este gobierno de Castelo Branco va a haber muchísima represión violenta, sobre todo con tres grupos sociales, campesinos, estudiantes y sindicatos. Son los más fuertes socialmente que podrían levantarse en contra de él. Entonces, se realiza una represión violenta con el apoyo de Estados Unidos, con la política de seguridad nacional. Para 1966, Castelo Branco también acota lo que son las posibilidades eleccionarias de la Constitución, o sea, que se le imponen restricciones. Hay algunos partidos que no se pueden pronunciar. ¿Cuáles eran las elecciones de presidente y vicepresidente? ¿Cuál era la posibilidad de legitimidad? Y todo eso se va a ir esfumando a partir de 1966, cuando se le restringen las elecciones a un montón de candidatos. En 1968 asume Costa de Silva, también, con mucho apoyo por parte de Estados Unidos, en donde se generan grandes conflictos y focos de tensión social. En este gobierno de Costa de Silva, y le van a suceder otros, porque Costa de Silva se enferma, va a asumir otro dirigente militar, y así sucesivamente hasta 1978, va a haber grandes centros de tortura, desaparición de personas. Se va a cerrar el Congreso definitivamente, esto sí lo hace Costa de Silva. Se va a prohibir el habeas corpus, cualquier tipo de Estado de Derecho Civil se va a eliminar. Esto ya no tiene que ver con el autoritarismo de Branco, que quería asumir una fachada legal, si es lo que Costa de Silva asume un papel más totalitarista, militarmente hablando. Ya llegando hacia 1978, empieza a surgir dentro de estas figuras oprimidas, como era lo de los obreros metalúrgicos y sindicalizados, empieza a surgir la figura de Lula da Silva, que es más contemporáneo como lo conocemos hoy en día. Esto es hasta 1970, hasta el 78, que surge la figura de Lula da Silva. Después, contemporáneamente, empieza el periodo populista, que vuelve a traer a Brasil a la democracia. Espero que se haya entendido esto, chicos, y cualquier duda, me comentan en comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!